¿Qué pasa con los empleos perdidos? Obviamente tiene que ver mucho con el tema de la pandemia, semáforo rojo, toda esta situación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer unas estrategias con el sector comercio. Tenemos esta estrategia de Consume Durango, donde daremos fortaleza a los productores locales y a los vendedores locales para poder tener no nada más la puerta sobre la digitalización y las aplicaciones, también que estén bien registradas, que tengan sus códigos de barras, que tengan sus tablas nutrimentales si es un tema alimenticio. Y eso lo estamos poniendo sobre la mesa, lo estamos ya entregando a quien lo necesite y en ese sentido vamos a fortalecer, no nada más en sus ventas, también en su producción. Eso en el sector comercio. La sector industria, no tuvimos tantas pérdidas este fin de año como teníamos normalmente. Normalmente en Durango tenemos una pérdida de 6 mil empleos, que es el normal, todo de la industria pesada en su gran mayoría por temas fiscales. Ahora aproximadamente lo perdido en diciembre, 2 mil empleos son de ese sector. Quiere decir que es un sector que se va recuperando poco a poco, tomando en cuenta que habíamos recuperado ya el empleo perdido hasta el mes de noviembre. Ahora viene el típico mes de diciembre cíclico y nos toca desde enero empezar a volver a construir esta generación de empleos. Y por otro lado, la atracción de industria que lo estamos trabajando. Obviamente creamos esta, en la Alianza Federalista, el proyecto de Investing México, que nos ayuda mucho a a lo mejor no estar presentes en estos continentes, pero sí tener una presencia digital todo el tiempo con nuestras embajadas y consulados. ¿Qué viene para Durango 20 millones? Siempre se ha hablado acerca de empresas ancla, empresas que paguen más. ¿Qué viene? ¿Cuál es la posibilidad de que esto venga a Durango? Trabajaremos en la infraestructura que necesita la capital de Durango. Uno es el gas natural, que es algo que ya está a punto de ser una realidad. Ya empezaremos la construcción de este gasoducto, que es importante decir que sería el gas natural más barato de México, el que viene del sur de Texas. Por otro lado, trabajaremos en la infraestructura, uno, del CLID. Por otro lado, las vías del ferrocarril a Mazatlán y el puerto de Mazatlán, que también ya esperemos este primer trimestre se pueda anunciar oficialmente ya el inicio de construcción de esta importante infraestructura. Por otro lado, tenemos que trabajar en el tema de innovación con nuestras universidades, con otras escuelas técnicas, para que nuestra gente salga preparada en el tema de la nueva industria que está llegando, la industria 4.0, el tema de las innovaciones en la industria. Tenemos esta oportunidad, el Tratado de Libre Comercio, que lo estamos estudiando y entendiendo bien, y que sabemos que tendremos oportunidades. El CLID se convertirá en un puerto seco muy importante en el norte de México, para la conexión no nada más con Estados Unidos, pero también con Canadá. Entonces, nos enfocaremos en la infraestructura, nos enfocaremos en el tema de las universidades, en el tema de las escuelas técnicas, y obviamente en la atracción de inversión con las herramientas que ya tenemos y estamos desarrollando. ¡Gracias!